Bienvenida a la venta angélica, puerta, quintero, es una entrevista para la selección de las consejeras y consejeras licitadas de los consejos, también del Instituto Estatal y Electoral. Como usted sabe, ya hicimos un proceso electoral y en la primera semana de enero se van a instalar los consejos licitados, son 17, 17 en el Estado. Y aquí en el municipio de Tijuana se van a instalar 8. ¿Usted reside aquí en Ciudad de Tijuana? Ah, sí. Entonces, pues le agradezco que haya tenido la convocatoria para este proceso de selección y además esté aquí en este momento atendiendo la entrevista. Le preguntaría de inicio, pues, ¿quién ha continuado a participar en este proceso de selección? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es la intervención electoral y donde me llevó así como que a la iniciativa de participar más, fue como a toda la oportunidad de hacer, este, el secretario de Casilla en las elecciones de 2016. Entonces, desde ahí, pues, como que esta parte de no solamente votar, sino de participar y de convivir, pues, está en ese sentido. Y que menos lo sería pasar un grado más y poder formar parte de los consejos licitados. Esa es la única actividad actualmente relacionada con la pandemia electoral y haber sido secretaria en la mesa de empleo de Castilla. Así es, y todos los años he ido a votar más mi participación en este sentido. Y actualmente se está cumpliendo con foco a un despacho. Un despacho jurídico, sí, yo tengo ya tres años de trabajo. ¿Cuál es la materia a la que se dedica? La materia es civil, mercantil y familiar. Es lo que yo me enfoco y también lo que es el área de corporal, de empresas, de zapaturas, de todas esas son las áreas que yo manejo en el despacho. Y, bueno, como usted sabe, para cualquier actividad, para desarrollar cualquier ámbito, pues, tiene que contar con determinados conocimientos. Sí, no necesariamente, quizás, para algunas áreas no necesariamente ser especialista, pero sí saber, bueno, qué futuro puede desarrollar y darle el trabajo con la excepción. ¿Usted tiene una idea más o menos clara de qué van a realizar un consejero mentor en un caso de lo que ofrece decir nada? Bueno, si te atraso en el cara y tuviera la fortuna de serlo, sí, sé que esto es involucrado en todo lo que es la preparación de las elecciones, reciben los paquetes electorales, están en funciones de visualizar dónde se van a hacer las propagandas electorales, y todos los paquetes, y todos los paquetes que dicen a usted, la verdad, pues, forman parte de ello, de la cantidad de esos jurídicos que ha realizado en su vida como estudiante y ahora como, pues, de gigante, los ordenamientos electorales han formado parte de su estudio. Sí, desde que empecé, por ejemplo, a entrar en la carrera, cuando tomé la materia de derecho electoral, ahí fue donde inicié con la lectura, por decirlo así, de estos ordenamientos jurídicos, que vienen siendo, de donde parte, porque es la constitución, es crítica, aquí de Baja Telefónica, y de ahí lo que es la ley electoral. Ahí no son tan grandes razones, es que, es, este, ¿cuáles son, por ejemplo, mis perspectivas como ciudadano y mis obligaciones como tales? ¿Considera que necesita la repasada a las disposiciones públicas electorales? Ya lo leí, pero siempre es bueno una doble lectura, porque, este, a lo mejor no decirse capacitado, a veces, están cosas. Así es. Tienen que haber otras características, no solamente el conocimiento, ¿no? El conocimiento práctico o teórico en la materia electoral, sino que no tienen otros, hacen muchas cualidades, que hicieron todas las personas. En este caso, hay principio lectores del servicio público en general, pero, en específico, cuando no tiene lectura, se encuentran estos, ¿no?, que son problemas de la legalidad, la certeza, la independencia, la objetividad y la imparcialidad, que eso nos lleva a que la persona, pues, no esté vinculada por un partido político, en una actividad de militancia. ¿Cuál es su situación? ¿A cuál es el punto de este tema? Yo nunca he inventado ningún partido político, desde que decían nunca me he colocado, yo soy partidaria de visualizar todas las partes políticas, y creo que no fuera de la última ciudad, pero nunca he estado, ni formado parte de mí. Bien. Y en su trabajo, o en sus trabajos, ¿verdad? ¿Ha trabajado, no lo han apoliciado, o, no sé, en donde interactúen diversas personas, y se tenga que discutir, se tenga que tomar acuerdos? Sí, principalmente lo que es en el despacho de trabajo. No solamente nosotros, somos un conjunto de varios abogados, ellos son cuatro socios, y cuatro abogados, y uno, si no, 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 si no. Ah, ok. Entonces, cuando llega un asunto, por ejemplo, siempre nos reunimos, y en el equipo empezamos a dar las diferentes soluciones, y ahí es donde cada quien aporta las intereses, y vamos llegando a un objetivo común, que sería en este caso, la solución del asunto. Así es, y pues le viene la comunicación de los integrantes del equipo, y que dan una negociación, ¿verdad? Y profesionales, pues tiene que ser esto, mucho profesionales, ¿verdad? ¿Y quién coordina los trabajos? ¿Hay un, por supongo que...? Ah, sí, 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 tenemos lo que es nuestro abogado, el jefe, el que tiene nombre del despacho, y él es el que, o sea, nosotros damos las ideas, y sabes qué, estamos a desarrollarlas, pero siempre hay uno, un jefe, que es el que nos dirige. Nos orienta, nos coordina, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, quedamos en que, si bien está limitada su experiencia laboral, no ha sido secretaria de la Secretaría de García, pero en el ámbito teórico, bueno, pues podemos ver que tiene un poquito más ahí de baraje, ¿verdad? ¿Por otra parte, ha participado usted en las actividades cínicas, sociales, autonistas, y crean, tal, ¿verdad? Bueno, yo me desempeño, cuando me desempeño entero, como maestra de actos nacionales, y ahí teníamos varias actividades, y enseñábamos a parques, y enseñábamos de manera gratuita a todos los niños que se juntan, entonces ahí es como que, y aparte de enseñarles a las actos nacionales, les enseñábamos valores, lo que es la disciplina, lo que es el respeto. Entonces ahí, este, es una, otra pequeña parte que podría aportar. Claro. No, pues interesante. Así es. Es que es toda una maestra en artes marciales. Así es, bueno, me gusta eso involucrarlo, pues, a lo que es, a mi trabajo, es la disciplina que me enseñaron, ¿eh? Me gusta aplicar lo que hago en la vida de ellos. Que no solamente, pues, es defenderse, ¿no? Físicamente, sino también, a dejar, eh, una concentración, así, como meditación, y ahí, estas formas. Sí, sí, a enfocarse. A enfocarse, como dicen, en cuerpo y agua, ¿no? En el objetivo. Así es. Muy bien, pues, ¿algo más que quisiera agregar? Rita, Angelina, es una entrevista para un concilio importante. ¿Qué le vamos a agregar aquí? Pues, este, simplemente que me gustaría, pues, formar parte de esto, de mi grito de AERN, y sobre todo, llevarme la experiencia. Más que nada, porque sé que estoy joven, pero no, pero no, después, empiezan a aprender algo más. Así es. Muy bien. Pues, por mi parte, le comento que, eh, esta decisión, la destinación de los consejeros y consejeras, va a ser, de forma corregiada, por pleno de moción general electoral, eh, y a finales de diciembre estarán más teniendo los resultados. Es decir, dentro de 12 días, aproximadamente, para que este atendente verifique el portal en ese plazo y atendan lo que dice, ¿cómo? ¿Cuál es el presidente? Por otra parte, si la producción tiene inconveniente que esta entrevista sea subida a corta linda en medio del Instituto Estatal Electoral. No, no, no. Bien, porque tenemos que atender el Instituto de Máxima Publicidad y Transparencia, ¿verdad? Transparente, que es este procedimiento. Entonces, ahí va a tener nuestra oportunidad y nosotros todas las entrevistas. Sí, claro. Entonces, hay un gusto. Muchas gracias por tu tiempo.